Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate, soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video. Este nuevo video sobre otro personaje o persona importante, digamos así, en Lituania o en la historia de Lituania, por así decirlo, y ya como que me gustó la idea de subirles de vez en cuando ese tipo de videos. El último, bueno, fue hace unos cuantos mesesitos, el primero, digamos así, que fue sobre un muchacho que cruzó el Atlántico, fue creo que en abril por ahí. Así que bueno, yo creo que sí voy a seguir haciendo esos videitos a ver qué les parece. Pero bueno, el día de hoy les quiero compartir el nombre de la persona, el primer lituano, y pues el primer, la primera persona de los tres países bálticos, si no lo recuerdo mal, que subió, escaló, digamos así, subió hasta la cima de la monte Everest, la montaña más, o el monte más alto del mundo, por el momento, digo, quién sabe, a lo mejor mañana nos dicen otra cosa. Así que si les gustaría conocerlo, saber un poquito sobre él, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, ¿quién es ese lituano y esa persona de los tres países bálticos, la primera persona que subió hasta la cima de la monte Everest, la montaña más alta del mundo, que está en Asia? Pues se llama Vladas Witkowskis, y yo bien recuerdo que su nombre por primera vez lo escuché en la escuela, no sé a qué edad, o sea, no sabría decirles qué edad tenía, pero bueno, ya había sucedido, digamos así, y justo fue hace 30 años, así que simbólicamente, digamos, este es como bonito subirles este video, porque fue en 1993 que lo hizo, tres días después de su cumpleaños, cumpleaños en mayo igual que yo, cumpleaños el 7 de mayo, y el 10 de mayo fue que subió a la cima de Everest, logró hacerlo. Bueno, en pocas palabras, Vladas Witkowskis es un fotógrafo, fotógrafo alpinista, viajero, digamos así, a eso es a lo que se dedica, y pues se puso como una meta, tal vez yo diría, de su vida, digamos así, subir a Everest, no sé si quería ser el primero, digamos así, pero bueno, le tocó ser el primer lituano, o la, bueno, la primera persona de los países bálticos en hacerlo, obviamente, pues, no sabría decirles si era su meta, si era su objetivo, si era su sueño, pero bueno, qué bueno que sí se logró. Y bueno, Vladas Witkowskis nació en un pueblito, por así decirlo, en el distrito de Ransainis, y este año justo cumplió 70 años, así que felicidades, digo, fue hace unos meses, así que si subió a la cima de Everest hace 30 años, quiere decir que tenía 40 años, la verdad es que yo no tengo ni idea a qué edad, pues la gente normalmente decide subir, digamos que a las montañas, o escalar a las montañas, o sea, la edad promedia, por así decirlo, y pues también otra cosa que él hizo, algo pues muy importante, yo diría, en el mundo de los alpinistas, y obviamente para Lituania también, es que fue la primera persona en el mundo, en poner una bandera nacional, bueno, en este caso la bandera de Lituania, en la cima de cada, este, cima más alta, digamos así, de cada continente, lo que digo, es muy bonito, aquí tengo la lista de los nombres, digamos así, de todas, las cimas no, no me las sé en, o sea, como se llaman en español, se las estaría diciendo, pues, como supongo, que se llamarían en español, porque luego cambian los nombres, de repente, o la pronunciación, pero bueno, Everest sería en Eurasia, digamos que, bueno, así ponen en Lituano el continente, Eurasia, o sea, Europa y Asia, luego la cima de McKinley, que sería en Alaska, en, en Norteamérica, luego la cima de Winson, por cierto, la de McKinley fue en, en el año 94, el 12 de junio, o sea, un año después, digamos que de lo de Everest, luego en, en Antártida fue en la cima de Winson, en el 5 de diciembre del mismo año, o sea, como seis meses después, cinco meses después de, en el año 1995, luego en África es Kilimanjaro, bueno, en Lituano se llama Kilimanjaro, es el 5 de febrero del año siguiente, 1995, en Australia, la cima de Kostushka, Kostushka es un personaje, histórico, digamos que de por allá, por si no lo saben, digamos así, fue en noviembre del año, en 1952 de noviembre, luego a Concagua, en Sudamérica, que fue el 25 de febrero de 1996, y también dicen que subió, bueno, a algunas otras cimas, digamos así, escaló otras montañas, como el, el Bruce, por ejemplo, en, el, 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 conversion, en, acao, el, el, como, organizó como fotógrafo, así que pues a lo mejor pues sí era como su meta de subir, escalar, llegar a la cima, pero a la vez quería, pues yo creo que saciar esa set, esa curiosidad, digamos que de tomar fotos de esa montaña, porque ha de ser espectacular. Nunca ha sido mi meta ni mi deseo de escalar las montañas, aunque a mí me encantan. Personalmente se me hace algo hermoso, porque en Lituania no hay montañas, hay colinas, algunas un poquito más altas que otras, pero las montañas se me hacen, no sé, algo divino. Y bueno, después de su viaje o su logro, digamos así, en cuanto a Everest, él ha estado organizando viajes, o bueno, estuvo organizando viajes de los otros lituanos a diferentes montañas o montes o cimas del mundo, incluyendo, por ejemplo, los Andes, ha ido a Chile, ha ido a Pakistán, a las montañas de Pakistán, ha ido de nuevo a las Himalayas, o sea, a las montañas en Europa, como el Monte Mont Blanc, por así decirlo. Así que no solamente subió a Everest, digamos así, y puso la banderita, digamos así, o bueno, subió solito a otras montañas, digamos así, porque estuve leyendo que a las otras cimas subió solo, entonces, sino que, pues, se dedicó al menos por un tiempo a organizar los viajes de otros lituanos. Y bueno, otras cosas que él ha hecho, por ejemplo, él tiene el récord de Lituania, el récord absoluto, como lo ponen aquí, de volar, este récord de altura, con otro piloto, en un globo aerostático, en el 2007, también él abrió la asociación del alpinismo de Lituania, por ejemplo, y fue el presidente por tres años, desde 1996 hasta 1999. Y en el 2009, también abrió otra, digamos que asociación, bueno, otras asociaciones, por así decirlo, que no les voy a estar mencionando tal vez los nombres. También tiene un diploma como de agradecimiento que se llama Fair Play del año 1997 y siete por ayudar a rescatar a unas alpinistas que, pues, lamentablemente fallecieron, mujeres alpinistas en Nepal. Y, pues, digo, tiene varios premios, por así decirlo, y, pues, diplomas de agradecimiento, etcétera, etcétera. Así que, pues, después de su viaje, su subida, digamos así, a Everest, pues, ha hecho varias cosas interesantes. Y, pues, nada, hasta aquí este video sobre el primer lituano y la primera persona de los países bálticos en subir a la cima de Everest y creo que fue el primero, debe haber sido el primero en subir a todas las cimas más altas del mundo y en poner, como les dije, una bandera nacional, que en este caso es la bandera de mi país, Lituania. Pues, déjenme saber en los comentarios si ya conocían su nombre, si se sabían esos datos, digamos así, si ustedes son, tal vez, fanáticos de eso del alpinismo y han subido a varias montañas, etcétera, y por ende, tal vez, conocían su nombre, todo en los comentarios. Y, pues, nada, si este video les gustó, les pareció interesante, denle me gusta. También me pueden dejar sus sugerencias, tal vez quisieran un videito sobre alguna persona en particular que conocen, bueno, han escuchado su nombre, me lo pueden dejar debajo de este video. Comparten este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre personajes importantes o personas importantes o que se destacan, digamos, que en la historia, cultura de Lituania, bueno, cosas interesantes, digamos así. Y, pues, suscríbanse a este su canal y, nada, les mando muchísimos besos y abrazos, me cuido mucho y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.